¿No llegó Franco? No llegó ni llegará, mi vida. En media hora cierran el bar. ¿Aún esperas que venga? Seguramente se le presentó algún inconveniente. Pudo haberte llamado, ¿no? Ay, no lo justifiques, Rosario. Si no vino fue porque no le dio la gana y listo. Ancha, por favor. Le tienes mala voluntad. Soy tu amiga y te aprecio y no me gusta que jueguen contigo. ¿Ya se van? Sí, Armandito, ya nos vamos a cambiar. Por lo que veo, tu enamorado no vino esta noche. Si quieres, te puedo acercar a tu casa. Panchita, Laura, muchísimas gracias por tu ofrecimiento. Oscar. ¿Está despierto? Sí. Ándeme, por favor. ¿De qué? ¿Eh? Que lo que sea. Insúlteme si quiere, pero... hábleme porque siento que me voy a enloquecer. No puedo creer que yo esté aquí. En estas condiciones. ¿Qué piensan hacer con nosotros, Dios mío? ¿Qué piensan hacer? No puedo creer que yo esté aquí. No puedo creer que yo esté aquí. ¿Y tú qué haces despierto desde tan temprano? Pues no me voy a quedar en la cama Dando vueltas y vueltas Mientras la cabeza se me revienta Pensando lo peor No puedo dormir un segundo, ¿y tú sí? No, pues igual que tú Pienso lo peor Espero que no hayan matado a Óscar y a Jimena No digas eso ni en broma, Franco Amaneció Larguémonos a la hacienda de una buena vez No soporto un segundo más sin saber nada de Óscar Qué calor tan tenaz hace aquí, ¿no? No, tranquilos Tranquilos que dentro de poco vamos a definir su situación ¿Estás seguro que nadie nos vio salir y no nos siguen? Despreocúpese, don Armando, que por estos lugares lo único que hay es polvo No puedo confiarme En unos minuticos llegaremos Muy pronto va a estar con su amiguito, Franco No sabes las ganas que tengo de verle la cara a ese desgraciado Lo torturaré lentamente Le cobraré uno a uno todos los disgustos que me ha hecho pasar Y antes de matarlo Le haré pagar muy caro todas las noches que estuvo con Rosario Se arrepentirá de haberla conocido Y de atreverse a enfrentarme Franco Reyes no sabe lo que le espera ¿Se ha sabido algo? Nada Estuvimos toda la noche despiertas esperando una llamada Pero el teléfono no sonó ¿Quieren tomar algo? Se ven muy mal Nos hicieron pasar una noche de perros en este lugar, ¿no? Pero no importa Cumplimos nuestra misión Pero no como esperaba ¿Qué vamos a hacer con la muchacha que trajeron? Usted no se preocupe por ella, que nosotros nos encargamos ¿Saben de quién se trata? Dice que se llama Jimena Elizondo y que es la hija de los dueños de la hacienda ¿Piensan matarla? ¿Usted qué cree? No nos queda más remedio, nos vio la cara y nos podría reconocer No se puede correr ningún riesgo La policía empezará a investigar minuciosamente cuando encuentren el cadáver de Franco Reyes ¿Están en el furgón? Sí Ya deben estar cocinados, eso es peor que un horno Bueno, sáquenlos de allí, pero vendados No quiero que me vean y que sepan que estoy aquí Y cuidado con mencionar mi nombre Tranquilo ¿Usted piensa que somos novatos? Si secuestraron a Jimena no se van a conformar con el dinero que llevaban No la soltarán Y van a llamar para exigir mucho más No diga eso, por favor Es lo que hacen esos miserables que se dedican a esas actividades Juegan con el dolor de los familiares ¿Qué va a pasar con nuestro hermano, eh? Porque por él, ¿qué pueden exigir? ¿Usted cree que lo suelten? Por favor, no digan más, no especulen más Todavía no sabemos qué pasó con ellos Que estén vivos es lo único que le pido a Dios Que estén vivos y que puedan regresar ¡Tierra, hombre! ¡Mamera mía! ¡Mira la mano! ¡Para arriba, hermano! ¡Para arriba, para arriba! ¡Háganle! Allí los tiene Desecharles una miradita Eso ni se pregunta ¡Mamera mía! ¡Mamera mía! ¡Mamera mía! ¡Mamera mía! Tachameta Perdona que llegue tan temprano Pero no podía esperar más Quiero acompañarte en este momento tan terrible Lo que está pasando es una pesadilla Nosotros no sabemos qué hacer, Raquelita Yo no sé qué hacer ¿Se dirá cuál es el próximo paso? Súbanlos de nuevo al furgón ¿Al furgón? ¿Cómo así? ¡Que los suban! ¡Les estoy diciendo! Súbalos Pasó de un momento a otro Sin que nadie se diera cuenta ¿Pueden creer eso? Estaba con los empleados de la casa O pues lo vengo para irse a casa Temos que el segundo